Dueños de los dos vehículos pierden el control y con el auto rojo destroza el auto gris, no sé quién inicia el percance y pierde los papeles, usa su vehículo a destrozar el otro vehículo, tan sencillo es si estás en falta arreglar de buena manera, pero siempre hay personas que le llega a pesar que comete un choque se quiere escapar, pero no sabes con quién te puedes encontrar uno más avesado que tú y sales perdiendo, conduce a la defensiva y respeta la regla de tránsito y saca tus propias conclusiones en el vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.